La verdad que hoy es un día muy importante, un día histórico, como ya venían mencionando mis compañeros y compañeras de bloque, todo lo que se ha hecho en este tiempo en nuestra provincia es fundamental. La renovación nace allá por el 2003, a partir de que termina un ciclo, un ciclo del poder de la partidocracia, a partir de ahí se han juntado muchos partidos independientes que han conformado nuestro Frente Renovador. Y ahí comienza una historia, una revolución, una transformación en nuestra provincia que tiene que ver justamente con la mirada estratégica del ingeniero Carlos Eduardo Roira, donde su preocupación máxima es la presencia de la tecnología, no solamente en el agro, en la educación, sino que en la política. Toda esa transformación hizo que Misiones hoy esté a la vanguardia. Lamentablemente hoy nos encontramos con una situación, con un cambio a nivel nacional que no acompaña toda esta política, pero desde Misiones y desde el Ejecutivo se continúa con este camino. Y como dice muchas veces nuestro presidente Bloque, muchas veces desde el puerto no se entiende lo que ocurre en las provincias. Este orden nacional no permitió que siguiéramos con nuestras transformaciones. Así que muchas políticas se fueron llevando adelante, pero quiero hacer hincapié en lo que tiene que ver con los derechos que se fueron generando desde esta Cámara y a la vez las políticas que se fueron llevando adelante desde el Ejecutivo. Políticas que tienen que ver con la transformación de las mujeres, con la transformación de las familias en nuestras queridas Misiones. Y que un hecho histórico se produjo este año como lo es la paridad. Paridad que tuvo que ver con un montón de conquistas de las mujeres, con conquistas que se fueron haciendo a través de la lucha. Políticas que existen en nuestra provincia y que no existen en otros lugares. Y así quiero mencionar algunas, como ser el Plan Mamá, como mencionar que en el 2004 nace la primer comisaría de la mujer en nuestra provincia, hoy contando con más de 26 comisarías. Contar que tenemos una línea de emergencia, que es la línea 137, una de las únicas provincias con la que contamos. Contar que tenemos una pensión para menores víctimas de delitos contra la integridad sexual. ¿Por qué quiero mencionar esto? Quiero mencionar porque somos la única provincia que contamos con esta ley que nació desde esta Cámara, que nació desde un trabajo en conjunto con el Ejecutivo, porque lamentablemente muchas mujeres no tenían la libertad de hacer una denuncia porque el abusador, el agresor, era sostén de hogar. Y esto en el 80% de los casos es así. Y nosotros contamos con esta herramienta en nuestra provincia, que le da la libertad a las mujeres de poder hacer esta denuncia. Que para mí es muy fundamental en estos tiempos tan difíciles y de crisis, crisis no solamente económica, sino que crisis desde lo social. Donde nosotros como provincia y como misioneros debemos trabajar para que el pueblo de Misiones vuelva a ser como desde el 2003, que vuelva a ser eso, de que nosotros íbamos para adelante, que nosotros retomemos esto, de que cada misionero y misionera sea constructor de su propio destino. Y ese es el camino que siempre nos fue marcando nuestro conductor. Por eso mi voto positivo es para que el diputado, ingeniero Carlos Eduardo Rovira, siga presidiendo esta Cámara.